Te sentencio Rafael porque no te tolero. No tolero tu actitud al ganar los puntos, tu soberbia, me tienes acá. Y la verdad, no tienes tino para tratar a una dama. El cara a cara que mantuvo con Rafael Cardoso provocó una polémica semana en donde el garoto fue blanco de críticas porque según las leonas, Melisa y Michelle no respetaba a las mujeres. A ti te dijeron algo ayer y yo quiero que tú lo digas. Por favor, porque definitivamente aquí en este programa no vamos a permitir que venga una persona a amenazar o a, no sé, intimidar a nadie. Este comentario que le hiciste, y sabes a quién le estoy hablando, que le hiciste a Melisa, lo sé, lo sabemos todos y lo sabe la producción. Ustedes están hablando de mí, yo quiero que termine de hablar y ahí hablo yo. Hablen de mí, pero hablen. A ver, a ver Rafael, ¿qué fue lo que le dijiste ayer? No, 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 ustedes que terminen. No me señales, a mí no me señales. ¿Qué fue lo que dijiste ayer? Es que no, yo voy a defender a mi, bueno, ya, ok. Yo voy a tranquilizar, me voy a ir de acá porque me estoy poniendo un poco fastidiada. Sí, vayan, vayan. Yo solamente en el cara a cara, que es un bloque bastante difícil para todos, porque tenemos que sentenciar y tener, digamos, de alguna u otra manera de argumentos, no sé. Este, hice un comentario, o sea, que no tenía solamente Tino para hablarle a las damas, por lo que en algún momento, pues, han discutido con Michelle y creo que tiene que haber un respeto, ¿no? Entonces, este, por eso hice, o sea, me basé en eso. El conductor Matías Brivi pidió que se explique por qué razón hablaban de un maltrato a las mujeres, ya que era una afirmación que no se podía hacer tan a la ligera. Yo quisiera saber, en realidad, cuando hablan de maltratos de Rafael, a qué se refieren específicamente con un maltrato, porque decirle a alguien maltratador de mujeres en señal abierta es bastante fuerte. Entonces, yo quiero saber a qué se refieren cuando dicen maltrato, solamente para saber de qué estamos hablando cuando hablan de maltrato, ¿no? ¿De qué maltrato físico? Yo no sé dónde me lo han sacado. Yo dije, no tiene Tino para tratar a una dama. Pero es porque, bueno, es parte también de lo que decimos aquí el día a día, ¿no? Entonces, este, pero no era tan grande, o sea, no era tan... No militaba que se diera todo ese escándalo, digamos. Es que sí, nadie ha hablado de maltrato. ¿Quién ha hablado de maltrato? ¿Tú sientes que le ha recibido un cargamontón de parte de usted? No, es que no ha sido la intención de ninguno de nosotros. O sea, de verdad, no ha sido la intención de ninguno hacer cargamontón. Lo que pasa es que, de alguna u otra manera, creo yo, han tenido problemas con otras personas, ¿no? Melisa se siente tranquila tras el enfrentamiento. Ha recibido el apoyo de sus compañeros de la camiseta amarilla, como Michelle Zoyfer, quien sacó todo el carácter para defender a la siempre conciliadora Melisa. Digo, yo le agradezco un montón, y quiero que lo diga a mi equipo, porque Michelle, Mario, todos han salido, ellos son testigos, no han salido a hablar muy bien, este, y creo que ya habían tenido también atarcados con él. Pero yo no, no me quiero meter, yo nunca he estado en estas cosas. ¡Qué bravo!